¿Te has preguntado alguna vez qué hacer cuando crees que nadie ni confía ni cree en ti? Bienvenidos a un nuevo lunes maracón Un error particular que cometemos todos a la hora de comenzar algo nuevo en nuestras vidas es buscar aprobación No es que se trate que esté mal escuchar sugerencias o comentarios de otras personas sino lo que está verdaderamente mal es cuando lo hacemos con la esperanza de que nos digan que lo estamos haciendo bien Y en una etapa tan temprana de una idea el único que debe estar convencido supremamente claro visionando y soñando todo lo que esa idea conlleva eres tú mismo Y hay una línea casi que regla recta de todo lo que ocurre cada vez que nosotros empezamos a actuar Al principio van a aparecer dos tipos de personas La primera es la que te va a decir eso no lo entiendo, eso no me gusta, eso quizás no está tan claro pero inténtalo Y la otra es la que te va a decir que no lo hagas, que no lo tienes por qué hacer, que eso es imposible, que no vale la pena que mejor no lo hagas, que tú no eres capaz y por favor lo dejes ahí desde un principio Y si eres un poquito terco y persistente y has continuado con ese proyecto de tu cabeza aparecerán nuevas personas en la segunda parte y te van a decir cómo es que tú debes hacer las cosas porque lo estás haciendo mal, así no se puede hacer deberías hacer esto, tienes que hacer esto, ten en cuenta esto y por favor cambia todo lo que has pensado y has hecho para hacerlo de una manera distinta porque cuando lo logres, cuando estés empezando a ver los frutos de eso que alguna vez soñaste cuando se esté materializando esa idea aparecerán en la tercera fase las personas que te van a decir que siempre creyeron en ti, que te apoyaron desde un principio y que sabían que tú siempre lo ibas a lograr y en serio esta infalible línea siempre va a ocurrir entre aspectos agridulces cada vez que tú comiences cualquier cosa, cualquier idea que tengas, cualquier proyecto que quieras empezar buscando la aprobación de otras personas pero te aseguro que hay una nueva ocasión que cambia solo si cuando tú estás dando los primeros pasos estás convencido tienes la visión completamente clara y estás seguro de ti y de que lo vas a lograr entonces esas tres fases se convierten en una primera aparecerán personas que aunque no te entiendan te van a decir que creen en ti que te apoyan, que verán la forma en que ayudarte y que no te van a intentar detener por todo el entusiasmo que te ven en la segunda parte aparecerán personas que van a meter la mano y te van a ayudar te van a decir hey que necesitas, lo estás logrando, como puedo aportar, que es lo que yo sé que te ayudará a ti y al final vas a recolectar un grupo de personas que convencidos te van a decir que de verdad siempre creyeron en ti y que te apoyaron desde un principio porque conocen tu historia, conocen toda tu trascendencia conocieron a esa primera persona convencida y emocionada y con los ojos brillantes cuando hablaba de su proyecto y ahí te vas a encontrar con gente que te validará, que te apoyará y que hará lo que sea para que a ti te vaya bien y te voy a decir cuál es el secreto de verdad de este video nada cambia y la ecuación créeme que no va a ser diferente ni por culpa de las personas ni por acciones de los demás todo, todo, todo absolutamente cambiará y será distinto gracias a ti porque tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, tus ideales se construyen como esta pared que yo tengo de fondo ladrillo a ladrillo, paso a paso, segundo a segundo, con confianza, con convicción y sobre todo con constancia podrás convertir de un ladrillo puesto muchas veces en una pared enorme porque lo último que te quiero decir para finalizar este video es que tú al momento de ser un atrevido y soñador y creador de aquello que alguna vez viste tan lejos te conviertes en un ejemplo, te conviertes en esperanza, te conviertes en una persona que otros van a apoyar, te van a cuidar, te van a proteger y van a hacer todo lo posible para que tú sigas porque vas a ser fiel copia de que las cosas con una convicción interna se pueden lograr y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Buchaybe, muy contento el día de hoy porque justo ayer salimos en Lunes Naranja en el periódico El Tiempo en todo nivel nacional así que debajo de la descripción del video te dejo el clip del enlace para que tú lo dejes ahí y nos conozcas un poquito más y apoyes todo lo que hacemos, te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué placer y qué honor te da siempre verte en Nuevo Lunes Naranja